Tremenda partidita de los gigantes más grandes que nunca, 6 a 16, el mapa de caché, bendito para los Goliath. Sí, como está diciendo NECA, el mapa de la elección de Giants ha salido muy bien, han conseguido ofrecer un gran nivel de CT, un gran nivel de Terro. Lo que hemos visto es que han asfixiado la economía del equipo CT desde el primer momento. Soccer ha optado por buscar esa WP muy pronto, entonces ¿qué ha pasado? Ha errado por el mero hecho de intentar sostener esa WP, le cuesta mucho dinero. Giants estaba jugando en torno a encontrar la WP de Soccer porque saben que estaba jugando Spawn. Gastaban esos molotops para escuchar los tixis para saber si estaban B, gastaban el molotof en A para saber si estaba intentando hacer el pick. Y a raíz de ahí, donde tenían esa información, intentaban anular a Soccer y a partir de ahí construir las rondas. Les salió muy bien. ¿Qué tal has visto, Anu? La verdad es que en parte hemos hablado justamente de caché al principio y tal y digo, bueno, no, pero yo creo que van a saber dar la cara y esto va a ser igualado. Y no, no, me ha sorprendido. Sobre todo al principio, cuando ya llevaban muchas rondas, digo, esto no, lo remontan ya. Es muy difícil. Y se les estaba viendo que ya se venían abajo, o sea, que ya la cosa no emocional, o sea, mentalmente ya estaban muy, muy saturados. Claro, el factor psicológico que tiene Systens es un equipo que cuando tiene momentum, como ya hemos comentado, puede con cualquiera, o sea, puede con cualquiera, pero cuando se viene abajo, se viene muy abajo. En picado, sí. Se viene muy abajo. Espero que ahora sean capaces de salir de ese tilt que tienen ahora mismo porque les viene un segundo mapa, que vale que no lo está jugando Giants, pero... Podemos ver justamente a la inversa, lo que acabamos de ver, pero al revés. Claro, es que es eso. Sí, yo creo que sí. Se puede ver, se puede ver, pero claro, es lo que estábamos comentando. Dado que tienes que enfrentarte con KPI, sabes que tienes que tener un overpass y sabes que tienes que tener un train. En este caso han manejado train, por lo tanto es que están preparando un overpass. El overpass de Systens es muy bueno. Pero el de Giants no sabemos, no hay info. No tiene info, existen tampoco para... ¿No ha jugado en la temporada regular? No, no ha jugado en la temporada regular ningún overpass, por lo tanto existes, no tiene un focus para poder hacer alguna antiestrata a lo que plantea el equipo de Giants. No tiene un focus en ese sentido, pero ellos confían en que su mapa está muy bien preparado. Claro, es mejor que todo lo que... Claro, pero ese es el problema. Confías en que tu mapa está mejor preparado porque él no lo juega. Claro. El problema es que ahora se le suma... Pero no estás preparado por si lo juega. Por si lo juega. Ahora se le suma el bajón que lleva, porque han salido lo típico, ¿no? Mira, da un poco gacha, en plan, ¿qué acaba de pasar? Vamos a hablar del tema. Exacto. Y ahora es cuando tienen que recuperar la... Volver al nivel inicial por lo menos. Y a partir de ahí para arriba. A ver, tú hablabas antes de la intensidad con la que vive Systens, tanto lo bueno como lo malo. Y lo complicado que tiene para remontar. Nosotros hemos estado señalando un poquito a Plowski como un desaparecido, ¿no? No es que hayas sido desaparecido, por así decirlo. Lo que pasa es que, claro, es lo que teníamos que ver. ¿Cómo va a evolucionar? El problema es que hemos visto a Plowski, que es un chaval nuevo, que está jugando su primera LAN, importante, por así decirlo. Y está enfrentándose en primera instancia contra Movistar Raiders, que está en la misma situación. Están un poquito perdidos. Claro, era un poco una lucha de novatos, por así decirlo. Y ahí ha brillado bien. Entonces, el momentum de tus compañeros te empuja hacia arriba. Yo también, eso te iba a decir, se ha visto envuelto en la situación, en la de, ostras, estamos cayendo en picado. Y yo, igual no se ha visto en la tesitura de cómo lo remonto yo, solo. Claro, o sea, no realmente que Plowski haya jugado mal, sino que realmente Systens se ha visto mal en líneas generales. Soccer ha sido decisivo con muchas kills, pero estamos viendo como el juego que está ofreciendo el equipo de Musaman y el equipo de Llanas, que ha sido muy táctico, tampoco estaban jugando con algo muy innovador. No, no, ha sido sólido. Sí, humos a pollos y entradas a base de re-kill. Re-kill muy rápida. Siempre pareja de Aznau, eran los encargados de abrir. Para eso, de Aznau es el trifrager y Nao es el all-ronder, es el que normalmente intenta hacer también esa labor de trifrager o esa labor de support para conseguir la segunda kill. Tienes a Obi también, que estaba consiguiendo unas cosas bastante difíciles de comprender, pero si te das cuenta, Obi ha puseado tres veces un numu en zona del Obi para dar info. Se ha suicidado y lo único que se le oía, además es que se le escuchaba, que está en punto y automáticamente eran de Aznau como dos águilas, a por el tío que había en punto, uno por un lado y otro por otro. O sea que realmente, muy bien preparado y muy bien estructurado el caché del equipo de Musambani, vamos a ver qué tal tienen ese overpass porque existence, ojo con existence, como empieza a hacer su focus en conector, como empieza a hacer su focus en la zona de aguas, lo va a empezar a pasar mal. También ha hecho, lo comentabas tú, la tranquilidad de Giants en la estrategia y cómo focuseaban a Soccer. Sí. Le han buscado en todos los lugares. ¿Qué os ha dicho? Se cambiaba. Falta que diga que lo tengo aquí y ya. Pues estaba como buscando su lugar constantemente cambiando y era perseguido. Soccer lo que hace es comprar VP y jugar a Spawn. ¿Por qué? Porque cuando juegas a Spawn es que tú sales en una posición favorable dentro de la salida inicial de tu bando, en este caso CT, para buscar la kill más rápida y poner una situación de 4 para 5. Y esas primeras bajas hubieran roto la estructura sólida de Giants. Además, es como tú estás comentando Anouk, el equipo de Musambani es un equipo tan cerrado que cuando tiene un fallo porque hay algún jugador que se muere o falta utilidad en alguna zona, se ve bastante mermado. La microstrat funciona bastante bien en el equipo de Musa, pero está más pensado para una microstrat, para hacerlo con los 5 jugadores. Entonces, si esas kills tan rápidas, pues pueden desbalancear. Y lo que hemos estado viendo también por parte de Existence, buen nivel de Blade. Siempre está. Es el seguro de Existence. Siempre esté mal o esté bien, Existence él siempre va a estar. Kairi ha tenido un par de rondas bastante buenas, sobre todo este clutch con la CZ en 1 vs 2, para volver a comprar otra vez el equipo de Existence. Sí, se da un poquito de aire. Sí, y aquí hemos visto que al final no ha podido ser todo lo que han querido porque realmente ha jugado muy bien el equipo de Giants. Kairi también ha tenido alguna, lo tengo por aquí apuntadito, esta que los pillaba a Torpe, que está escondido, que tú has comentado. Aquí se la puede liar Torpe completamente y al final cabe. Es que, claro, es lo que te comentaba Neka cuando estábamos hablando. Torpe es un jugador con un perfil muy poco agresivo. Torpe es un jugador con mucha cabeza. Torpe es un jugador que va a jugar tranquilo. Más reflexivo. Exacto. Cuando se queda en un 1 vs 3, sabes que Torpe no va a tomar la iniciativa de buscar el primer frag. Va a esperar a ver qué ocurre. ¿Qué ha pasado? Existence ha precipitado. Venían con esa metodología de la derrota, bueno, metodología no, perdón, con ese momentum de derrota, no se estaban encontrando a gustos y han intentado buscar kills rápidas para acabar la situación de 1 vs 3 y remontar. ¿Qué ha pasado? Que esa medio forzada que lleva Existence se ha convertido en que no tuviesen dinero porque Torpe ha conseguido dos kills. Ha aguantado, ha salido el primero de CT, no me acuerdo qué ronda era, pero ha salido primero el de CT, luego ha salido el de Heaven y luego ha tenido que venir Plosk y a cerrar la ronda ya en tercera instancia, ya cuando se ha quedado sin balas evidentemente Torpe, pero normalmente ese tipo de rondas se estructuran de otra manera que es entrar los tres a la vez. Es que no es eso. Es lo que estamos comentando, que caché... Al final, es que el resumen al final ha sido que Giants ha tenido un caché muy sólido y ya está. No es que haya jugado mal Existence, ahora vamos a ver, a lo mejor vemos totalmente lo contrario. Sí, puede ser. O sea que podemos esperar todavía el tercer mapa que decíamos, pero esto no está todo dicho. Yo voy a volver a nombrar a Nao. Me has estado diciendo que juega con armas que nadie más usa. Nao es como ponerte tirantes. O sea, es algo que no se lleva. ¿Qué comparación es eso? Los tirantes no se llevan. El compra famas están fuera completamente del meta. Pero hay que decir que el Counter Strike te permite comprar muchas más armas y utilizarlas en partidas serias, cosa que antes en el 1.6 era como, ¿dónde vas? Ya, pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el juego. Pero bueno. Pero sí, sí. Siempre le vas a ver con la FAMAS, le vas a ver con la AU, a lo mejor le vas a gastar y comprar un SG de Terro. Es una cosa... Tú dale dinero. Sí, es como, yo qué sé, ¿qué haces, Nao? No entiendo. Oye, si le funciona a mí. Yo soy muy partidaria de que uses lo que te funciona a ti. Sí, no, no, es que es eso. Además, hubo una época que, por ejemplo, en EBK, el jugador que estaba en G2, en el Internacional, compraba mucho la SG. Y eso crea modas. La gente lo intenta. Claro. Pero igual no son su armas. Y te destruye el MM. Claro, claro. Es del palo, vale, como este tío está bueno, voy a comprar yo también la SG. A ver qué pasa. Vas al matchmaking y dices... Y luego dice, ese lleva chetos. Ese es muy bueno. Ese es demasiado bueno. No, y el problema es ese, Nekake. Realmente este overpass, tal y como hemos visto, como lo juega Existence, tiene un overpass muy sólido. Y sobre todo con los cambios que ha conseguido con las parejas de Soker y Plopsky en la zona de A, con Kyrie y Blade en la zona de B, y con Flippin siendo el que bascula. Le da mucho aire al equipo en defensa y en ataque es que ya lo hemos visto. Sabiendo que tiene el mapa también, lo importante para ellos va a ser ahora haber vuelto de esa derrota totalmente... Concuerdo al 200%. Los entrenadores. Ahora, traerlos de vuelta... Claro, eso es la labor de Dracu y la labor de OVAX. Tranquilizarlos. Que OVAX, lo hemos oído desde, vamos... Pegar unos gritos. Hay en otros estudios donde están preguntando si aquí esto es un matadero o qué ocurre aquí. Bueno, el overpass. Estaba revisando un poquito aquí los datos contra Movistar Riders. Existence, la verdad es que prácticamente la misma palita que ha recibido ahora en caché. Con lo cual, como comentabais, va a estar bastante más preparado. Y en principio podemos encontrarnos con lo mismo, en la misma situación. Es lo que estamos comentando, Neca. El overpass de Existence es muy bueno, pero tienes que tener en cuenta que Yayas no se tiltea. Es más difícil meterles en tilt. Es un equipo con mucha experiencia, es un equipo que tiene a OVAX, que puede ayudar bastante, tiene a Musambani, tiene a Torpe, que es experiencia, que puede ayudar a que sus compañeros cojan esa seguridad. Hay muchos equipos, perdona, Anu. No, te voy a decir que van a ciegas. Quiero decir que no saben... Existen y a Giants cómo va a presentar este mapa. Y sobre todo sobre el tilt. Yo he hablado mucho con Torpe y Torpe es una persona que piensa en que su compañero, aunque lo está haciendo mal, es su compañero que tiene que hacer. La labor de, por ejemplo, si tiene que ir para una zona y lo está haciendo mal, no va a ser Torpe el que le va a decir no, lo hago yo, tírame tú la flash. No, va a ser Torpe el que le va a decir te tiro la flash, sales tú y les matas. Les intenta subir siempre la moral. Y eso es una cosa que se nota bastante en el equipo de Giants porque ves que a lo mejor en una ronda, pongo un ejemplo, Nao lo hace mal y en otro equipo a lo mejor le dicen Nao, detrás. No vayas, sí. Aquí no, aquí vas a ver a Nao volver a hacerlo. Nao detrás, yo creo que eso no lo hemos visto. No, no, nunca. No es aquí, o sea, Nao va adelante y... Y A para adelante, o en la W pulsada. Otra cosa que quería hablar de Plowski, un chico con 15 años con un saber estar muy, muy raro para su edad. No le quema a la W, se queda esperando, juega bastante pasivo, espera los calls de sus compañeros, intenta ir siempre con algún refuerzo, con algún apoyo y eso normalmente no se ve. Normalmente un chico de 15 años lo que queréis ir a dar mochas en el Counter-Strike. O sea, lo está haciendo bastante bien. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosita más que añadir. Estamos preparados con ganas. Será posible que existan, se ponga ese 1-1 que todos deseamos para forzar la tercera partida definitiva entre estos dos grandísimos equipos. Se la van a jugar ahora en el Overpass. Lo consiguieron hacer estupendamente bien contra Movistar Riders. Veremos si los gigantes se dejan. ¡Vamos allá! Pues ya estamos aquí con el segundo de los mapas. El primero ha sido Caché, se lo ha terminado llevando Giants. Este segundo es Overpass y veremos cómo entran los dos equipos si vamos a ver algo distinto. Pues bueno, nos vamos para Overpass. Un mapa que a priori lo ha jugado más existence que Giants. Un mapa en el cual creo que lo va a tener complicado el conjunto ya que va con el 1-0 a favor, que es Giants. Pero nunca se sabe. Es decir, estos partidos, estos mapas los pueden haber preparado previamente, se pueden haber preparado para el torneo. Así que veamos cómo les acaba saliendo. Existence que aquí tiene un buen nivel. Recordad que aquí tiene un nivel bastante alto. Así que complicado la rápida para el punto de B. Y la rápida que está haciendo también Giants por esa zona de larga y esa zona de banana. Van a plantar a C4 en el punto de B porque obviamente no había absolutamente nadie. Está intentando jugar al retake ahora mismo a los jugadores de Giants en esta primera ronda. La C4 que ya ha sido plantada casi de regalo. Porque es que no hubo ninguna respuesta. Nadie se ha visto. Perdón, casi no ha sido de regalo. Soltando unas cuantas balas Musa intentando llevarse a uno de los rivales. Blade que se llevaba por delante. Situación de 5 para 4 que hay ahora mismo Ploski. También lo hacía Soker a manos de Nao y de Obi respectivamente. Musa que cae a manos de Blade. Flipping con el kill de Nao. Kaire que ya cae a manos de Torpe. Situación de 2 para 2. No llevan kit. Ahora mismo no sé si se ha caído alguno de los jugadores pero no lo tienen encima. Y vaya torta de Flipping. Flipping acaba con el primero, busca el segundo. También acaba con Torpe la ronda de pipas que es para Existence. 1-0. Pues 1-0 en el marcador. Existence que empieza ya con el pie derecho. Se les está viendo un juego un poco más agresivo, un poco más incisivo que el que hemos visto. Ya solo en ronda de pistolas hemos visto un poco más de brío. Lo que hemos visto un Giants que no ha tinado con la estrategia. Ha sido un poco como que lo han hecho la anti-stral sin querer. Ha hecho la agresiva por A con 4 de los jugadores. Solo dejaba 1 en esa zona de B. No podía contestar, no podía responder la entrada de Existence. Ha tenido que esconder y esperar a hacer ese Riteka un 5 contra 5 en un punto de B que es muy pequeño. Bueno, el punto de B de overpass tampoco es de los que podríamos catalogar como caché, ¿no? No es tampoco tan exagerado. Ojo porque se han comprado 5 Galil los jugadores de Existence. Ni Orpes, ni AK-47, ni nada. Galil. 100%. New meta, ¿no? New meta. Hacía tiempo que no veíamos Galil y hoy tenemos 5. 5 del tirano, efectivamente. Pues bueno, distancias largas van a tener una buena cobertura, van a tener buenas armas para ello. Es decir, tienen esos rifles que hacen bastante daño a distancia larga. A lo largo con las diggers de Nau y de Obi pueden ser críticas y otra vez el juego mucho más orientado a y van a poder plantar a placer. El tema es eso, que han dejado a muchos jugadores en esa zona de baño y han dejado a Obi solo. Kairi que acaba con él y ahora mismo va a no tener que volver a jugar al Ritek. Musa que se estaba acercando y ya el humo que le impide ver absolutamente nada. Le cae el segundo, Musa que sí tapa absolutamente y llega a su compañero para poder boostearse. La flash que prepara en la mano el jugador de Giants. Puede tirar a click derecho al humo mientras lanzan sus compañeros. Torpe que también lanzaba un par de flashes por encima. Consigue llegar al primero a los jugadores. Explosive que acababa con Nao. Cae a manos de Deaz. Intentan llevarse a uno más de los jugadores. Otro más de unas cuantas balas. Pero sí que se llevaba también a Deaz. Tres parados ahora mismo. Torpe que había recuperado la galil de sus rivales y se la va a tirar a Musa para que se pueda ir a guardarla. Y Sokir que le va a intentar cazar. Le pilla a Torpe perfectamente. Se quedaba sin balas. No lo ha conseguido matar. Se queda sin balas y le ha acabado cerrando dándose la vuelta rápidamente y Musa para que quiera salvar esa galil. Bueno, trofeo de consolación. No podríamos decir que es llevarse esa galil. Segunda ronda para Existen. Segunda ronda para ellos. Muy bien ejecutado. Otra vez entran en B. No vuelve a ver prácticamente nadie. Obi que consigue una de las bajas con esa digger. Perdón. Y ya a partir de aquí ronda fácil para Existen. Qué bueno que es el niño. Qué bueno es. Qué bueno es el niño. 15 años y compitiendo como una bestia. Increíble lo que estamos viendo este sábado por lo menos del jugador de Existen. Sí. Lo que se veía durante las Rockmasters también en el clasificatorio también se le vio un nivel altísimo jugando... Ah, no, perdona. En este caso no. Ahora se me ha ido a mí la pinza que fue Arky el que estuvo jugando y realmente también jugó muy bien. Pero Blosky no. Perdona, que lo estuvimos viendo jugar antes de esto. Estuvimos haciendo un poco de research y ya lo vimos que estaba jugando muy bien. En las Rockmasters es verdad, no. Estuvo jugando Arky en su lugar. Los jugadores de Existen avanzando por esa zona de Banana. Poco a poco los jugadores de Jans mientras tanto están tomando el control de la zona de Larga también de la zona de Baños. El humo que les impide ver absolutamente nada por el momento. El único que va a ir con Arno va a ser Musambani que había tomado la Galil que la había recuperado torpe. Eso sí, no tiene chaleco ninguno de los jugadores incluido el propio Musambani. Está intentando entrar en el punto de A donde han dejado únicamente al jugador de Jans mientras sus compañeros como decía están tomando la zona de Larga la zona de Baños. Solamente un jugador en el punto de B. Flipping que ha avanzado un poquito por esa zona de Larga y ojo porque Musa se los va a encontrar a todos suelto con la Rafa acá con Ploski acaba de morir a los manos de Kairi vaya a la que la acaba de pegar Nao que hacía lo propio con Flipping con esa USP y ahora sí quedan entre él y Torpe completamente solos y Nao que ha recuperado una VMP para intentar hacerse las cosas un poco más fáciles. Torpe que recoge una Galil y consigue llevarse a Blaze y se tiene que echar un poco hacia atrás al jugador de XS pero no consigue impactar las balasokers saltando moviéndose hacia esa zona de Baños controlando que le avanza algunos de los jugadores y han contado a Nao que acaba con él dos para uno porque se le complica la ronda de XS se queda completamente solo Kairi uno para dos acercándose se encuentran a los jugadores soltada a Rafa acaba con Nao solamente le queda Torpe va a intentar desactivar del tirón acercándose sin hacer nada de ruido Kairi esperando para que se la esté jugando abre un poco de ángulo Kairi que consigue acabar con él la ronda que va a ser para XS eso sí les ha costado sangre sudor y lágrimas exactamente han perdido cuatro armas en la anterior habían perdido otras dos así que económicamente es un golpe bastante duro ahora a ver cómo lo acaba haciendo Giants que ya puede hacer la compra completa en este caso con alguna con alguna con alguna falta de utilidad pero pueden hacer toda la compra Soker que va a tener ya la WP por el otro lado la va a tener Musambani y van a ver tres sacas y Galil por parte de Giants cuatro M4A4 ninguna silenciada todas de 30 balas de las de 30 balas pulso el botón y cae gente exactamente de las de la M4A4 que bueno vino la que vino de base en CSGO porque la M4A1S llegó un poquito más tarde ojo que Torpez ha quedado ya a 26 se quedaba a 50 anteriormente y estaba no no es que estaba sufriendo en este inicio de ronda le han dado 0 ya solo de solo empezar existen que empiezan este overpass en ataque sabemos que son peligrosísimos en ataque y y flipping emulando posición un poco la de taco molestando por por ojos molestando por corta un jugador que sabes que te va a enterar en algún momento pero que y no sabes cuándo pero te va a acabar haciendo daño es molesto atrae es decir ancla a los jugadores en el punto de B te cambia de una posición a la otra realmente un jugador que en este caso haciendo de lurker consigue anclar muy bien la defensa no sabes dónde no te puedes mover porque no sabes dónde te van a acabar atacando y que muchas veces si consigue la baja por ejemplo en el punto de B que es donde suele estar más tiempo pues en lugar de hacer las veces de lurker es casi un entry porque realmente rota todo el equipo de existence para poder atacar el punto de bomba un poco vascular hacia donde has provocado un hueco en la defensa exacto y luego en defensa lo veremos defendiendo en el punto de B igual es decir es el que se encarga de defender ojos es el que normalmente se encarga de defender ojos si han hecho algún cambio táctico en este caso ya no tengo tanta información ojo porque intentan entrar los humos bastante ventilados no se va a hacer absolutamente nada Musambani que se va a flop pero ya no podía acabe de cerrar que no puede plantar no puede plantar al oro porque si torpe y Obi se salvan es ronda para el equipo de Giants y la consigue Giants porque no han tenido tiempo han entrado muy justos muy SK Gaming hablaba de taco antes de uno de la posición y tal entrando al último momento como SK y no les ha dado tiempo porque ha salido de haz rápido para poder matar al jugador que estaba activando ese dispositivo C4 les ha salido bien finalmente a Giants golpe de no de suerte porque no es suerte obviamente pero si con el tiempo muy justito exactamente al golpe de timing y al oro Musambani que está ahora mismo soplando ahora mismo está soplando al fuego no avances no avances por favor Slipin que se va vaya torpe Slipin que cae ahora mismo manos de Obi Musa con la primera Nao que acaba también con Plops que solamente quedan Soker y Blade por parte del conjunto atacante minuto 20 todavía por delante acaba de recoger la C4 Soker la lleva ya a la espalda junto con ese AWP y Musa muy tocado de vida y jugando muy agresivo jugándosela bastante además con la K47 que acaba de recoger y dando bastante información a su equipo leyendo la posición que puede estar tomando Existence que es que se está metiendo ya por conector la verdad que está bastante cerca cubriéndolos avanzando se va en contra Blade en breves instantes suelta a Rafa acaban con él que acaba cayendo mano de Soker que busca la segunda ya no puede con Nao la ronda para Giants 2 a 3 han conseguido meter la segunda de forma consecutiva y esta vez sí consiguiendo las 5 bajas necesarias exactamente consiguiendo las 5 bajas necesarias no por tiempo no porque se les haya acabado el tiempo a los jugadores que por cierto recordad que por los que se quedaron vivos durante la ronda que no pudieron acabar de plantar esos no cobraron es decir eso es un detalle a tener en cuenta que no solo perdieron la ronda sino que no cobraron esos 1400 dólares de perder la primera la primera ronda que parece que no pero te marca muchísimas diferencias bueno hace que ahora tengan que hacerse una eco es decir hace que ahora tengan que ir con P250 no pueden llevar Kevlar salvo por flipping y el resto van a ir todos es lo que digo P250 incluso Glock en manos de Soccer y de Blade que no pueden no pueden llevar absolutamente nada no pueden llevar absolutamente nada en este caso hemos amarilla con el AWP como lo veíamos ya anteriormente AKs 2 AKs 47 2 M4 y y se acaban contra la Soccer y Musa que ya se llevaba a Soccer por delante más puro estilo JW no iba con el zoom puesto con el zoom puesto y avanzando poco a poco sin hacer ruido agachado ¿no? como el ult que ni es uff que tiempos que tiempos aquellos avanzando ya los jugadores de existence hacia el punto de B Living que ya está avanzando por corta con esa Teknein controlando posibles avances del conjunto de Giants algo más de 45 segundos lo que tienen por delante todavía tienen tiempo el humo que le cae Living que lo va a pusear poco a poco Blade avanzando por esa zona de ojos fíjate como juegan muy atrás en B más que nada para una bala está localizado Torpe que acaba con él que cae a manos de Plosky Filippin que se lleva también a Obi va a buscar a otro más de los jugadores va a intentar buscar al jugador de Giants aparece Torpe se lleva la doble mata a Kyrie también a Filippin cae a manos de Plosky se queda completamente solo y Dead que finalmente cierra pierde tres armas pero van a conseguir llevarse la ronda que al fin y al cabo era el objetivo principal se han llevado la ronda exactamente aunque consigue plantar existence que eso es bueno muy bueno para ellos es decir existence ahora va a poder tener más dinero esos 800 extra les vienen de fábula además será ya la segunda ronda por lo que dentro que cabe van a tener una compra interesante van a poder llevar el AWP en manos de Socker el resto con AK-47 y por parte de Giants que van a tener que aprovechar y Torpe ahí un poco de libro tira la flash consigue acabar con uno otro y al tercero justo ese transfer ya no fue tan efectivo pero bueno que más quieres acabó con tres al final casi nada casi nada para el cuerpo porque mataba primero uno de los jugadores que entraba luego se llevaba a los otros dos misión más que cumplida por parte de existence consigue plantar y de una ronda que lo tenía complicado dos jugadores con Glocks dos jugadores con P2-50 bueno quitas algún arma encima plantas que más quieres y ojo a frente se va al primero caen out cae también Musambani Socker era el único que moría por parte del conjunto de existence problema que ahorita se ha quedado a dos de vida Plowski y se lleva también a Dead ahora mismo por delante situación de 4 para 2 Torpe y Obi completamente solos mientras tanto existence con la C4 a la espalda de Kyrie que se van a dirigir hacia el punto de B con bastante calma intentando hacer el menor ruido posible para que no lo pueda leer Giants se pone a los dos jugadores en el punto o por lo menos que se tengan que arriesgar exactamente van a tener que decidir y ventaja numérica de sobra por parte de existence que debería de poder ganar esta ronda salvo salvajada de Obi o de Torpe esta ronda ya no debería ser muy complicada para ellos además van bien armados llevan llevan que hablar casco llevan de todo un jugador muy tocado en este caso que es Blade pero bueno también lleva la WP así que el que dispare primero ahí se lo llevo el problema es que está que le den una bala en el dedo del pie o cualquier cosa o un molotov o un molotov la C4K ha sido plantada además han conseguido llevarse a Torpe se queda Obi completamente solo va a intentar guardar SM4 seguramente y existence que tiene todas las papeletas se va a llevar la ronda pase lo que pase porque Obi no se está ni siquiera acercando y va a volver a ponerse por delante en el marcador hasta la fecha creo que Obi no sabe desactivar por wifi así que no creo que vaya a ocurrir nada de esto ni muchísimo menos así que Obi que va a intentar salvar mientras los los integrantes de existence que van a a buscarlo poco a poco Blade el que se está arriesgando a dos de vida a dos de vida prácticamente un no muerto a un suspiro si ha venido del WoW si ha venido del WoW sueltan las balas no consiguen encontrarla al final Obi que salva que salva el arma y no sé hasta qué punto van a forzar por parte de ese pues vamos a ver la UD le pedimos a doble famas para Naug y para Torpe uy Torpe se ha infectado de fama Obi se está extendiendo se está extendiendo exactamente pónganlo en cuarentena si señor porque Naug ya ya acaba de dentro de poco vamos a ver a Musambani con el AUG en vez de la WP y ya sería ya el el colmo el acabose hombre te imaginas cinco AUGs en competitivo New meta no yo no me lo creo Musambani ya ha acabado con Flippin ese duelo eso es un duelo legendario Musambani Flippin es un duelo de hace ya duelo de leyendas de leyendas exactamente sin duda se hace una bastante buena posición con esa 5-7 esperando a que la avancen los rivales del equipo atacante el equipo de los aliens con esa 5-7 de cerca puede hacer auténticos destrozos el jugador de Giants además ya conocemos el buen aim que tiene que tiene el jugador el buen pre-aim el posicionamiento de mirilla que siempre es muy bueno intentaban los jugadores de Existen limpiar la zona de conector intentaban llevarse a uno de los jugadores pero no estaba ahí de hecho torpe que ya está haciendo todo el camino les puede aparecer por la espada está bastante bastante avanzado mientras tanto los jugadores de Giants los restantes de su equipo están esperando la llegada de Existen tiene bastante control de terreno ahora mismo Giants y la información que tiene es increíble para poder llevarse esta ronda tanto como que no hay ningún jugador que no esté mirando donde toca es decir los tiene ya localizados con una de las bajas o con la 5-7 consigue una de las bajas no consigue ya la siguiente pone esto en un 3-3 se iguala la contienda y a ver cómo van a limpiar todo esto torpe que ha caído va a intentar buscarlo Musambari con la baja con el AWP suelta la segunda no consigue impactar se queda totalmente solo y al final el Sock en el que resuelve ronda para Existen ronda para el conjunto del equipo terrorista la cosa es que Musa sí que conseguía impactar pero le daban la pierna y lo dejaba a 6 de vida a Blade tiritando el jugador de Existen pero aún así se quedaba con vida y finalmente consiguen resolver los aliens la ronda problema la economía de Giants ahora mismo es un pequeño gran problema sí están en un estado fallido donde no les están comprando armas y sí quinta ronda de Existen que está jugando muy bien estamos viendo muy bien el ataque y esa bala bueno un poco un lucky mala suerte mala suerte son cosas que pasan al fin y al cabo a veces la ronda se distingue se deciden por estos pequeños detalles mínimos detalles que consiguen exactamente darte una ronda y ojo mínimos detalles que te pueden dar un partido porque hasta ahora vale estamos en un 3-5 eco no pero te pasa en un 14-13 que te manda eco y ya la hemos liado y poca broma sí exactamente estamos viendo como Existen sigue bastante repartido de nuevo como de costumbre flipping más alejado en el punto de B incluso casi metido en el spawn terrorista intentando cubrir posibles avances de los jugadores de los jugadores de Giants mientras tanto sus compañeros toman un poco la zona de parque la zona de larga y Bledgay acaba con Naoker el que intentaba avanzar más de la cuenta mirando también la zona de conector donde tiene ya uno de los jugadores completamente de ad y avanzando ahora mismo hacia larga tanto Soker como Plopsky intentando limpiar el terreno para que pueda avanzar Kairi con la C4 y pueda plantar en el punto de bomba sin ningún tipo de problemas ahora mismo la verdad es que Giants con las almas que tiene va a tener complicado hacer algo de daño Musa que sigue con esa USP metiéndose ya en baños los jugadores de Existen avanzando el humo que va a caer hacia esa zona de bananas ultra balas Soker que acaba con Musa 5 para 3 acercándose un poco más intentando llevarse a uno más los jugadores Soker que se lleva también a de A C4 que finalmente va a ser plantada en el punto de A Obi que con esa desertida intentaba llevarse a alguno de los jugadores pero lo único que se llevaba era la bala de sus rivales quedándose bastante tocada finalmente cae a manos de Plopsky se queda completamente solo torpe además no tiene ningún arma que recoger por esa zona así que va a estar complicado para el jugador de Giants por lo menos hacer algo de daño intentar quitarle un arma a los jugadores de Existen que eso sería el mayor daño que le podría hacer suelta unas cuantas balas para acabar con Soker se quedaba a 63 de vida al jugador de Existen se va un poco hacia atrás tiene que recargar esa USP Soker que le está persiguiendo torpe se va a abrir consigue quitar un arma a Jogo que acaba de recuperar la K47 Soker que se la pega la ronda para Existen 6 a 3 exactamente consiguen otra ronda más están empezando a sacar una tras otra desde el lado terrorista están haciendo mucho daño realmente están consiguiendo ganar una tras otra y Giants que está viendo viéndolas venir un poquito está viendo como les están sobrepasando también es verdad que son dos rondas ya eco con las que llevan que ahí no pueden no tienen tantas opciones pero está siendo un muy buen juego por parte de de Existen nos estamos viendo jugar a la perfección desde el lado terrorista están siendo agresivos cuando toca están siendo más calmados cuando es necesario plantan además si te fijabas que él estaba plantando ya para banco sabían que con el control que tenían desde el punto de A sabían que por la espalda les podían venir es decir todo lo tenían bastante bien controlado y bien ejecutado por parte de de X6 si además en overpass es un mapa donde les hemos visto ir dando pasitos avanzando cada vez más y tienen un nivel bastante interesante lo estamos viendo ahora como bien comentabas están jugando bastante bien esta esta defensa y perdón este ataque y estaban consiguiendo hacer bastante daño un Giants que no está siendo tan tan fuerte por decirlo de alguna manera como sí que lo hemos visto en el caché anterior donde estaban pues haciendo básicamente lo que querían y les salía prácticamente de todo también es que ahora mismo están en defensa veremos cuando pasen al lado de ataque si plantan también ese ese es apisonador sí aunque a ver a priori no debería de ser tan exagerado también tenemos que admitir que es Existen tiene mejor overpass que Giants sin duda sobre el papel porque luego ya sabemos lo que ocurre cuando se juega es totalmente puede ser totalmente distinto pero sobre el papel Existen tiene mejor mejor overpass lo hemos visto jugarlo varias veces hemos visto como lo hacen bien por parte de Giants casi inexistente entonces es un mapa que no tienen tan preparado y es el problema bueno el problema o las cosas de los mejores de 3 que te tienes que ir también al mapa al mapa bueno del rival de ahí ese map pool extenso y de ahí también lo que hablábamos de KPI en los mejores de 3 que tiene un map pool mucho más extenso y que ahí puede ser mucho más peligroso claro porque si tienes preparados 5 o 6 mapas realmente vas a quitar uno tú te va a quitar uno el rival y puedes quitarte los mapas entre comillas que no juegues tanto que no te gusten tanto por eso es tan importante el map pool extenso y por eso los best of thrift realmente deciden cuando un equipo es más potente que otro y al mejor de 5 ya para ahí vámonos el mejor de 5 es que eso te falta hacer el mejor de 7 y ya sabes quién es mejor en cada mapa oye no des ideas que luego tenemos partidos que no me lo quiero imaginar para los jugadores se te puede ir a 9 horas muy fácil un mejor de 7 aparte otra cosa que a los jugadores dentro de lo que cabe como seres humanos hay veces que requieren de comer comer descansar estas cosas y mantener la concentración tanto tiempo es una barbaridad no no es una locura es una locura es una locura es una locura ya con los mejores de 5 ya cuesta me imagino sí porque a ver castearlo no porque bueno vas haciendo y sin problema pero pero jugarlos 5 mapas seguidos con esa tensión en una final además porque las finales suelen ser las que son al mejor de 5 puede ser crítico ya puedes tener mentalmente tienes que estar muy bien preparado con la tensión aparte de de tener todas las cosas en la cabeza de saber qué mapas tienes qué tienes preparado estar siempre muy concentrado si eres un equipo pues eso bastante táctico también tener las tácticas en la cabeza así que y aparte otra cosa que bueno la pausa táctica de science ha finalizado que por lo visto está habiendo algún problema con una pausa técnica por parte de existence tiene que haber algún problema que estarán solucionando en un momento que también otra cosa que hay que tener en cuenta que es que estamos hablando de esos mejores de 5 que son los que estamos viendo en SL1 los que estamos viendo en Interestream Masters que son un mejor de 5 delante de 10 y 10 y pico mil porque no voy a saber exactamente no sé los números exactos pero más de 10 mil personas que aquí tenemos un público estupendo pero 10 mil personas tienen que puedes tener muchas tablas pero 10 mil personas son muchas yo creo que llega un punto en el que en el que ya ni te acuerdas después de tantas horas la presión se acaba diluyendo a los de North cuando gritaban G2 no sé hasta qué punto les tendría que dar sí, sí, claro, claro a ver siempre siempre es un punto extra por supuesto que no puedes dejarlo fuera de la ecuación claro esa presión tiene que a ver como mínimo un poquito tiene que influir que sea poco aunque sea un poco pero yo creo que algo tiene que notarse algo tiene que notarse porque es mucha gente es mucha gente coreando hombre si es a favor siempre es genial ese extra sí, claro pero claro tú juegas contra Virtus Pro en la IEM Katowice a ver qué te cuentan pues a favor, a favor muy a favor no los vas a tener hombre también depende porque en grupos como no hay gente esa puñalada ha sido muy dura para los que no hayáis visto la IEM de Katowice este año Virtus Pro no pasó de grupos por lo tanto no llegó a ir al escenario grande cosas que tiene que sufrir uno bueno bueno jugaron mal es lo que hay no pasa nada pues llevan así medio año así que no te preocupes pues no medio año no pero sí un par de meses unos cuantos meses sí un par de meses tampoco llevan tanto sí porque ganaron la última Dreamhack ¿no? o la penúltima me pillas ahí ya sí en una de las últimas hacen muchas entonces ya llega un momento que sí bueno la Dreamhack esta del del regalo sí porque fue Tours que esa la ganó G2 si no recuerdo mal y luego hubo otra que fue la que se llevó la que se llevó Virtus pero el tema es que que eso que imagínate tanta gente iba por ahí ¿no? estábamos hablando de eso ya llega un momento en que desvariamos mucho lo de siempre ¿no? te vas por un camino se ramifique cuando te das cuenta cerros de uve has acabado hablando de cualquier cosa loca bueno mientras no hablo de la selección española creo que vamos bien creo que vamos bien así que bueno la posa técnica que esperemos que ya se acabe en un momento el meme de Apex es verdad podremos hablar de él pobre Apex pobre Apex pero bueno me han hecho un meme ¿no? yo creo que también estaría bien como me han hecho un meme y él con madre mía esa meta el metameme ¿no? hay competición de a ver quién grita más entre los dos equipos que grande como además que se escucha mucho al estar en estudio no hay ese es que los escuchamos perfectamente como 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 grita como tiene que ser Squid como tiene que ser exactamente como debe de ser si no esto no tendría ningún tipo de gracia si jugaran como en casa no valdría tienen que tiene que haber ese esa motivación preparando de la entrada ya existence en el punto de B se lleva el primero no se lo lleva aplausos vaya bala vaya bala que le acaba de pegar el monotón que caía aparece otra más de los jugadores madre mía el niño cae a manos de Plos que se lleva la doble kill cae también otra más de los jugadores Nao que se llevaba a Kairi pero ya no podía con Blade solamente quedan de Azimusan en el punto de A y me parece que van a dejarles el punto de B libre a los jugadores de existence para que planten la verdad es que han entrado como un apisonador pues si en este caso Plopsky el entry fracker que ha entrado ha entrado como me dicen que lo digo mucho pero esta vez lo voy a decir igual como un elefante en una cacharrería es que eso viene de Starcraft entonces tengo que decirlo y ha hecho muchísimo daño ha hecho muchísimo daño es que se ha llevado dos bajas rápidas ha dejado ya el punto de B más o menos abierto han podido entrar perfectamente y es que ahora mismo Giants está luchando por salvar las armas porque la economía ahora mismo la tiene destrozada la verdad es que existence del lado terror está jugando muy fuerte este overpass lo que comentamos y Giants es que no está siendo capaz de parar los los envites de una existence que tan pronto te hace una ronda un poquito más pausada más estándar como te hace una agresiva y ahora mismo acaban de cazar también a Musambani con lo cual los van a dejar sin ningún arma y ahora mismo existence que está muy motivado existence que están exactamente se están viniendo arriba están consiguiendo ganar ronda tras ronda y es peligroso porque existence aunque haya perdido el primer mapa por muchas rondas no importa que son muy buenos que son son jugadores que realmente pueden darle la vuelta a la situación pueden volver a meterse dentro del partido lo están haciendo y son peligrosísimos porque Soker se llevaba ya la vida de Deaz el jugador de Giants que ya había caído inicialmente en esta ronda la piña que le acaba de caer también a Nao le dejaba a 68 pero podían echarse un poco hacia atrás le avanzan los jugadores de Giants que hay que sentir que dan en esa esquina sobre todo la rafa acaba con el primero busca controlar el recoil para llevarse al segundo pero ya no podía con Nao el molotov que caía ahora mismo para que no pudiera subir por las calles para que no pudiera recuperar el arma pero ya la había recuperado el jugador de Giants así que Nao se va a ir bastante contento con esa K-47 si se va a ir bueno contento no contentísimo acepta gustoso como un niño con zapatos nuevos que acepta gustoso el obsequio si encuentro una K-47 alegría hombre no vas a estar contento dentro del juego te has llevado las mejores armas el problema está en que está a 33 de vida se ha quedado tocadísimo avanzando ahora mismo existe por esa zona en el momento en el que se la podría tirar a Obi y Obi tirarle la Deagle eso sería ahora bueno lleva una FF7 realmente es que con la FF7 ya tendría más que suficiente sí sinceramente el tema es más que nada porque tenga más vida para que pueda tanquear un poquito más y pueda aprovechar mejor el AK-47 cuando llega Flipping también por la zona de baño saliendo un poquito de ángulo mirando el punto de A los monotops que van a empezar a caer también el humo que tiraban detrás de las cajas el monotop que tiraba ahora mismo hacia abajo con Flipping para hacer que se moviera el jugador con el primer skill sacaba con Flipping a 33 pero le da igual cae a manos de Blade situación de 2 para 3 cae también Plowski pero Obi también hacía lo propio se queda solamente Torpe Torpe que se lleva a Blade se lleva también a Plowski anteriormente solamente le queda uno Soker que se la pega la ronda para Existence consiguen salvar una más les está costando pero las están salvando exactamente rondaza para Existence que se le complicó bastante al final Soker resuelve con el AWP pero ronda que se les había puesto muy en contra de golpe Torpe conseguía un par de bajas y ponía el resultado un poco más apretado bastante más apretado al final consiguen resolver ronda ahora que Jens va a poder comprar y al AWP porque vuelve una cera agresiva con el AWP el primero en entrar se queda muy tocado no consigue llevarse a ninguno de los jugadores caen las flashes por parte de Torpe intentando ralentizar pero ya estaba muy rápido Blade para acabar con él Obi se va a caer y cae a manos de Plowski situación de 4 para 3 muy tocada usando Blade como Soker cae también Musambani a manos de Flipping que intenta ver a uno más de los jugadores pero era localizado por Deas y acaba con él la piña que acaba de caer a Deas 3 todavía Flipping solo en un 1 para 2 el humo que tapa la zona de corta pueden intentar desactivar Deas que está desactivando el tirón Nao que va a localizar a su rival consigue acabar con Flipping la ronda que va a ser para Giants consigue anotar una más 8 a 4 en el marcador se acercan y se ponen solo a 4 de diferencia Exactamente cuarta ronda para ellos X-Tens que hacía muy bien la entrada conseguía plantar perfectamente además entraba muy bien pero luego ha aparecido el Factor Now que llega se lleva la primera segunda tercera baja no importa todas las que pueda si quiere puede hacer más y ya está Es que no ha jugado perfecto Lo vemos bastante ponerte delante de tu compañero para evitar efectivamente tanquear el daño para poder darle una oportunidad a tu compañero que termine desactivar aunque finalmente muera alguno de los dos y vamos a ver una doble AWP en defensa para Giants Bueno Obi sabemos que es bueno con el AWP además lo hemos visto durante el día de hoy tampoco es algo que sea nuevo sabemos que es muy buen player con el Sniper y Musambani bueno sin más ¿qué vamos a decir? el segundo mejor AWP de toda la jornada regular Nada más que añadir ¿no? Claro no tienes otra no es extraño lo que pasa es que quizá en un mapa como Overpass si luego tienes que hacer algún retake y tienes doble AWP depende de la posición pues te puede jugar alguna mala pasada Sí la verdad es que te puede te puede incordear ¿no? De momento veamos a Musa cubrir esa zona de larga con el AWP la segunda la tenía Obi esta vez desde el punto de B y ahora mismo la entrada que está siendo bastante lenta calmada por parte de X-T's Lo está haciendo bien es que lo está haciendo muy bien X-T's hemos visto como la anterior la intentaban hacer más rápida cuando tenían armas luego las anti-Eco las tiraron un poquitín las anti-Eco perdón tiraron un poco más para atrás esperaban no intentaban ser tan agresivos pero les han hecho dos con armas que además han sido dos rondas también bastante más psicológicas ¿no? de que tienes armas te hacen un rush por B y que no fueran porque Flippin intentaba avanzar caía a manos de torpe Obi con el kill leploski busca alguno más estaba cegado su rival el disparo Blade que se llevaba la doble acaba con torpe y con Obi Nao con la triple acaba con los tres jugadores restantes resuelve la ronda el jugador de Giants que barbaridad de Nao que control de spray que acaba de hacer en esa zona de ojos se ha llevado a los tres jugadores se ha quedado tranquilo a gusto y ponen ya el 5-8 están juntándolo y es que estamos viendo ahí exactamente Nao con el primero segundo y tercero control del spray brutal como si fuera fácil como si fuera fácil control del spray que bueno que bueno que es Nao que bueno que son todos porque es que aquí no hay nadie que podamos decir no es que este no es tan no es tan bueno ninguno todos son unos genios ahora que le iba a pasar rotando Soker que acababa matando a Musaman efectivamente que no tenía se ha hecho la de Pasha demasiado repick mafren exactamente avanzando ya los jugadores de Xisten por la zona de larga la C4 la sigue llevando a la espalda Blade un poquito más atrás avanzaba Kyrie pero finalmente se echaba junto con sus compañeros el humo que ha caído para que no sean vistos desde el punto de Apu se ha nao junto con la plaza su compañero que debe ser primero Kyrie que acaba con él se trata de doble la WP ahora mismo para Xisten en ataque con la que habían recuperado de Musa se ponen ahora mismo en un 5 para 3 con dos AKS 47 dos AWP y una TEC9 pueden liarla bastante ya es que se lo encuentra se la pega perfectamente Obi que acaba con él 4 para 2 ventaja total para Xisten en esta ronda tranquilo Nao se ha muerto es decir se ha muerto se ha muerto el más peligroso del equipo o no ojo que Obi acaba con Blade 2 para 3 la distancia se recorta Antorpe que pone el 2 para 2 acabando con Sokker Obi avanzando la flash que caía se queda en el humo esperando a que tenga una mejor opción para acabar con sus rivales se encuentra que acaba con él se la filia acaba también con Blosky la ronda para Giants si no resuelve Nao te resuelve Dead si Nao te resuelve cualquiera si es que solo unos jugadores pues sí en este caso Obi ha conseguido resolver ha sido bueno es que también se han alineado los astros hay que admitir que se han alineado los dos jugadores pero muy bien jugado consigue la primera baja y luego la doble que bueno triple kill para Obi le da la victoria en esa ronda a Giants y nos vamos ya para la última y como se ha ajustado el marcador si porque Xisten además va a ir bastante justo con esa Aztec 9 y esa Desert Eagle para Sokker bueno es peligroso el Aztec 9 aunque se llevaba ya de momento al primero a Blade el humo que cae ahí hacia la zona de corta Nao vigilando este banana suelta a Rafa dejaba muy tocada uno de los jugadores saca la Desert Eagle suelta unas cuantas balas deja muy tocada también a Ploski pero no consigue acabar con él 3 para 4 ahora mismo ventaja todavía para Jaiantzinuto 20 lo que tiene por delante existen para plantear ataque muy tocada a estos jugadores Kyrie que se la pega a Dea 3 para 3 todos a 15 el humo que cae Torpega acaba con uno de los jugadores acaba con Ploski le quedan otros dos más tanto Flipping como Kyrie este último que tiene la C4 a su espalda recupera esa M4 la recargaba y se juntaba con su compañero para moverse hacia Conector y tal vez intenta atacar esa granada de Obi esa granada de Obi puede matar a dos jugadores de un de un triple sería un doble bueno sería un tiro normal mataría a dos no dos puntos pero bueno cuando matan a dos puntos te dan dos puntos así que bueno sin más Obi que se va a Flipping solamente queda Kyrie con vida moviéndose por esa zona de Conector los jugadores de Jaiantz bastante repartidos esperando encontrarse al jugador de Existence tras tanto Obi consiguiendo bastante información controlando la zona de ojos que no le aparezca por allí el jugador de Existence en esta última ronda tiene que jugársela Musambani que lo localiza acaba con él consigue anotar esta última ronda también Jaiantz y al final se ha ajustado muchísimo más el marcador de lo que podía parecer en un principio Squid pues sí empezaba muy bien Existence estaba metiendo ronda tras ronda parecía que iban a ser constantes una tras otra iban por el camino pero de golpe Jaiantz ha empezado a ganar las rondas suficientes ha puesto Existence un poco más contra las cuerdas o bueno o ha apartado de las cuerdas se han apartado ellos los de Jaiantz que estaban muy apretados y al final pues nada que se queda todo más o menos en tablas 8-7 el resultado más igualado que puede haber Existence con ventaja por poquito ahora a ver qué tal desde la OCT la Oterro decíamos que Existence tenía buen overpass y lo tiene a ver cómo lo tiene desde la Oterro Jaiantz que quizá nos da una sorpresa pues podría darnos una sorpresa efectivamente veremos qué tienen preparado para esta ronda de pistolas de momento Musa con ese humo y el resto con Kevlar algo pueden preparar la cosa es que Existence por ejemplo no tienen nada de utilidad ni de Fuse Kit si en el caso de que les planten y consigan aguantar el punto lo suficiente ya sería sería lo necesario mortal de necesidad por esa por esa falta de tiempo minutos de todavía lo que tienen por delante han consumido prácticamente la mitad de la ronda los jugadores de Jaiantz para realizar este ataque avanzando ahora mismo por la zona de conector acercándose hacia el punto donde solamente está Kyrie con el apoyo de Flippin que puede rotar rápidamente dando algunas balas hacia la zona de baño sin terminar de impactar en ninguno de sus rivales 45 segundos todavía lo que tiene por delante como decía Jaiantz y veremos qué es lo que plantea bueno de momento una jugada bastante más lenta de lo que ha hecho Existence en la ronda de pistolas que entraba muy rápido por B le salía perfecto además conseguían plantar y Kairi con el kill de Nao 4 para 4 Kairi desde el punto que intenta llevarse a alguno más de los jugadores se dan la vuelta los jugadores de Jaiantz rotando hacia el punto de B que estaba completamente vacío les va a salir bastante bien y van a tener que jugar al retake los jugadores de Existence Blade que se la pega Obi 4 para 2 Kairi también dos jugadores se queda solo Musa cae a manos de Blosky vaya como han recuerdo la ronda triple de Blade que ha conseguido cerrar sobre tres de los jugadores tres headshots y se acabó ya la ronda se acabó lo que se daba y pone la ronda para Existence con ese 9-7 necesitan la ronda de esta es decir la ronda la anti-eco la tienen que hacer y Blade mira primera segunda tercera ahora falta la voz de Thorin diciendo It's machine pues tal cual tal cual que es lo siguiente la volatilidad de las rondas de pistolas que fácil es darle la vuelta para jugadores así que pegan tres balas y queden tres jugadores que ya han dado con esa incendiaria intentando entrar en el punto de B de momento lo han logrado les impiden ver prácticamente nada solo queda una zona por tirar el humo pero claro le están destrozo por ella Blade con la doble Soker y Kairi que cierran ronda para Existence han notado de nuevo la anti-eco que no ha podido ser para el conjunto de Giants y ni siquiera han conseguido plantar que era el objetivo principal de esa ronda exactamente como mínimo plantar para poder tener un extra de dinero no lo han conseguido en este caso les toca una eco completa ya para la siguiente veremos como pueden comprar por parte de Existence sigue manteniendo las famas una M4-4 para Plowski y por parte de Flippin la UMP y Soker que ya va rentabilizando la fama acaba ya con el primero de los jugadores con un torpe que caía suelta la ropa Plowski se lleva la doble la triple finalmente acabamos también con Musa solamente queda Nao comida por parte de Giants la ronda que va a ser bastante cómoda para Existence y Nao que ya está más o menos localizado lo acaban de ver van a salir a por él y ojo porque acaba de llevar a Soker con una gloca esa distancia busca el segundo y ya no podía con Flippin la ronda de nuevo para Existence como decía sin demasiado problema pierde un arma nada de lo que preocuparse pues bueno primera ronda de armas veremos si aquí pueden hacerlo y es que Plowski ha tenido un control de retroceso muy bueno y lo que decía mira Giants hemos visto la primera de ataque ha sido una ronda lenta por baños que al final se acaban una baja por el otro lado así que se iban por conector para acabar en B y no les acaba saliendo bien luego hacían en la segunda un rush para B tampoco acaba de funcionar y la tercera que bueno han acabado cayendo por conector no han podido tampoco tener demasiada opción ahora tenemos ronda de armas y parece que se hacen la de Rush B como hemos visto varias en el equipo existen y la mitad han tocado y ojo porque efectivamente han sufrido bastante daño de hacer meterte en la zona de Charco con uno de los jugadores que sigue llevarse a Kyrie busca alguno más está Blade también por esa posición la flash rebotaba precisamente Blade que se llevaba a Musa 4 para 4 aparece Dea se lleva también a Blade situación de 4 para 3 Rowski que se va atravesándose allá donde estaba al jugador de Giants Obi que hacía lo propio con Flippin 3 para 2 porque está muy tocado Nao por parte de Giants y que bueno el Soker es que no hace falta ver casi nada este jugador no hace falta prácticamente ver más que el hombre acaba lo que hace otro más dos jugadores no consigue acabar con Torpe la verdad es que no ciga absolutamente a nadie Nao con el Gilder Soker Nao con la doble acaba también con Blosky la ronda para Giants les hacía mucha falta anotar y lo han conseguido Squid exactamente lo necesitaban lo han conseguido y con esto ponen la octava ronda además con esto intentarán a obligar a Existence a gastarse todo el banco que tengan o la máxima cantidad de banco que tengan intentar ajustarlo y bueno es que Nao que decir de Nao y de Death es que son una potencia de fuego brutal es que tenemos dos equipos con muy buenos jugadores porque estamos viendo a Blosky jugando a las mil maravillas Soker igual Blade tres cuartos de lo mismo a Flipin y a Kair los estamos viendo un poco menos en el partido pero están cumpliendo por parte de Giants estamos viendo que Obi cuando necesita hacer los cruches los consigue Death entrando a Lime y haciendo unos destrozos tremendos Nao que vamos a decir si es que lo hemos visto no se puede decir mucho más de Nao no que no ha cogido el Nao todavía va a ser famao o algo así hay que quitarle el Nao no lo sé pero la ha llevado antes así que tampoco bueno entonces se lo perdonamos se lo perdonamos por un rato le mantenemos el nombre no se lo vamos a quitar por esa zona de larga Musambani que se va a encontrar varios de los jugadores o cree que saltaba lo tienen localizado ya el jugador de Giants abre un poquito de ambos de las espadas se le enfilan se va al primero busca de basar el segundo y no puede con Ploski pero es Torpe el que acaba con él finalmente 4 para 3 el humo que cae hacia la zona de CD también la flash por parte de Torpe Obi que ya está plantando la C4 una posición ventajosa para poder cubrir desde Baños Death que está en esa posición controlando que no la avancen los jugadores de Existence y mientras tanto estos que se están alejando prácticamente al spawn terrorista para poder guardar las armas de hecho estamos viendo como Flippin no va a arriesgar ni siquiera a esa UMP y se va a intentar ir con ella si hay suerte a llevarse algún arma pero no quieren arriesgarse mucho más porque la economía no está para tirar cohetes no no y no es lo que vale la UMP realmente es que lleva la UMP una granada una flash un humo un incendiaria el kit de desactivación y el chaleco es que lleva de todo ahora mismo lleva mucho dinero encima Flippin Blade 3 cuartos de lo mismo con la M4 no es el kit de desactivación con el Kevlar y demás no no pueden arriesgarse ahora mismo no pueden arriesgarse a perder nada de lo que de lo que llegan encima no es compensa no ni mucho menos ni mucho menos así que ronda para para el conjunto de Giants y en este caso van recortando un poco distancia solo que hablábamos del lado terrorista del lado CT en España tradicionalmente se nos da mejor el lado terrorista desde hace ya bastante tiempo en este contra el strike Global Offensive se ataca mejor que se defiende y parece que están empezando a demostrarlo un poquito en este mapa lo están demostrando por el momento que luego a ver ahora que después quizá ahora Existence empieza a encadenar rondas y se queda solo y se queda solo y nos vamos al tercer mapa en este momento vamos a ver como Existence tiene a Soker y a Plotsky sin arma bueno este último con una P250 pero su compañero va a estar con una USP el resto sí con lo que habían guardado de la ronda anterior como ya habíamos comentado como todos que están empezando a caer por parte de Giants y dos jugadores avanzados por la zona de largas en el caso de Blade y de Soker el primero que cae a Kairi que se lleva el kill de Nao que moría a manos de Pusa 4 para 3 ahora mismo moviéndose los jugadores de Giants con bastante calma avanzándose en hacer excesivo ruido sin desvelar sus posiciones Plotsky que es el jugador que está en la zona de Baños es el que puede controlar un poco más Musa que fallaba ese salto lo intentaba por segunda vez tampoco lo lograba saltando ahora intentando ver la zona de pues busco info si no me puedo subir busco info busco información claro dejadme en paz sabes por qué le ha faltado eso ¿no? por el Taka Taka le ha faltado por nada por la mínima la flash es el humo que están cayendo ya rápidamente limpiando el punto saltando un poquito de Prefire Prefire a todos sitios jugador que está en cc que puede salir y dar alguna sorpresa Skyrim está haciendo mucho ruido M4 Obi con el kill de Plotsky cae a manos de Flippin localizado uno de los dos jugadores Skyrim que puede avanzar avanzando justamente se escondía de la que acaba con él Flippin completamente solo con esa MVP y acaba de quedarse bastante tocada además de estar localizado por parte de Musa tira la flash rebotada perfectamente pero Flippin que ya se había marchado la ronda que va a ser para Giants el 11 a 10 va a subir al marcador Exactamente y empiezan a ser ya bastantes rondas Existence que tiene que empezar ya a pensar en que puede cambiar una pausa no estaría nada mal ahora en este momento hacer una pausa táctica y ver realmente que es lo que pueden hacer porque están con un 10-11 y y estamos viendo un Giants que está siendo muy bueno muy 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 bueno lo estamos viendo ahora desde el lado terrorista haciendo bastante daño pierden pierden dos armas pero bueno pero consiguen anotar otra ronda claro claro si consiguen anotar rondas y están teniendo un banco más o menos curioso es decir pueden aguantar una ronda en el caso de que perdieran por parte de Existence que bueno vuelven a comprar veamos en qué condiciones pueden tener cuánta utilidad pueden llevar etcétera etcétera porque la anterior ya la hicieron de cura los jugadores de Giants que están dejando a la C4 un poquito más atrás tomándoselo con bastante calma suelta la bala y no le ha dado de milagro de milagrito le ha pasado le ha peinado la raya al medio sí 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 lo ha dejado por poquito lo ha dejado por poquito y bueno a ver qué tal la disposición por el momento un poco más posi para B tienen ya varios de los jugadores mirando para allá realmente aunque están jugando estándar si te fijas en este caso Giants está jugando muy al estilo al estilo danés de esperar bastante atrás en la zona más en la zona de A juegan muy en parque muy atrás sin hacer el pick esperando a que asome el rival jugándolo en tiempos bastante largos pero ahí en vez donde están haciendo poquito de momento vi que de hecho ya estaba haciendo daño como que había acabado con la vida de Blade poniendo esto en un 5 para 4 o todavía quedan 55 segundos algo menos todavía por delante de ronda para que Giants pueda plantear el ataque como crean conveniente a una ronda solamente de distancia de existence y ahí como había empezado desde luego está siendo un resultado bastante favorable para el equipo de Giants en estas últimas rondas Flipping que consigue llevarse a Deaz aparece Kyrie es uno de los jugadores pero ya no podía con torpe 4 para 3 Naoki ya está plantando al C4 escondido se mirando hacia abajo para que no se vea la cabeza Obi con el kill de Flipping solamente quedan Soker y Plovsky y por lo menos Soker se va a salvar la WP claro la WP deberían de salvarla pondrían ya la 11-11 en el marcador y ya ha empatado ya se consigue empatar el partido de como había empezado de como había empezado este overpass de como de fuerte había entrado existence en este mapa es que ha empezado ha sido un mapa que ha empezado existence muy fuerte que ha entrado como un toro y han empezado bueno existence parece que se ha adaptado a su juego parece que se ha adaptado bien a su juego conseguía 7 rondas de la OCT que dependiendo de los equipos pueden ser más menos es decir a nivel de ventaja para llevarse pero bueno parece que existence ha empezado a apretar apretar fuerte y además están viniendo arriba cada vez gritan más fuerte también se les ve animados se les ve animados que es lo importante y ahora pausa táctica por parte de existence que se veía venir que no iba a tardar demasiado para poder hablarlo un poquito como quieren reaccionar o que van a hacer cambiar un poco el estilo de defensa totalmente y necesitan pensar replantearse un poco las cosas como como hacer lo que es que es lo que está pasando para que ya ya no se esté consiguiendo entrar en ataque les esté haciendo el daño que les está haciendo algo que también estaban haciendo ellos cuando les tocaba atacar la defensa es lo que se les está atragantando un poquito a los dos y como decíamos es que han empatado el partido y hayan tal y como había empezado pues es una cosa bastante bastante positiva para los gigantes y es lo que pretende parar ahora mismo existence con esta pausa táctica parar un poco el momentum intentar cambiar algo para que las cosas las cosas funcionen pararse pararse a hablar y a pensar que desde luego es bastante mejor que intentar modificarlo sobre la marcha claro sí hacerlo con un poco de calma tener tiempo tener tiempo para poder hablarlo con tranquilidad y poder exactamente rectificar lo que estén haciendo lo que estén viendo que no esté saliendo demasiado bien o por lo menos intentar algún otro tipo de estrategia aunque no sepas exactamente qué es lo que te está fallando intentar hacer un cambio de estrategia simplemente cambiar un poco quizás los tempos quizás que sean un poquitín más agresivos de acepteo o querer jugar mucho más para atrás lo que ellos deciden eso obviamente yo no les voy a dar clases ni mucho menos más faltaría bueno más bien al revés se irían a tercera división si fuera yo creo que estuviera que decir cómo jugar madre mía a tercera división de mi barrio y mira que ellos son buenos así que imagínate lo malas que serían las estrategias efectivamente sería algo así como quédate en base hasta que queden 5 segundos y corre luego y corre luego porque si no como un campeón porque si no yo creo que serían hasta peores porque con esas si tienes suerte te vienen a buscar a un sacarrondas a un sacas algo ¿no? la verdad es que con el nivel individual que tienen que tienen estos jugadores son buenísimos obviando por supuesto el nivel como equipo que es también muy alto es una gozada haberles jugado tanto a ellos como a Giants sin ningún tipo de sin ningún tipo de duda como cualquiera de los equipos que estamos teniendo aquí en esta LAN en esta SL Masters temporada 1 ya fase presencial cualquiera de los equipos que estamos teniendo aquí son muy 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 buenos tanto como equipo como a nivel individual cada uno de los jugadores obviamente citaba ya existen por motivos de que es el mapa que estamos dando pero sí efectivamente todos los equipos que estamos teniendo han dado partidos memorables y los van a dar en lo que queda de competición sí que exacto porque tenemos este mejor de tres ahora tenemos el siguiente que va a enfrentar Baskonia contra el que pierda de este mejor de tres y ya mañana que están esperando G2 y KPI que me imagino que ahora mismo estarán en el hotel en casa en el lugar predeterminado que les parezca a ellos con la libreta con la libreta apuntando muy bien todo lo que va sucediendo es que el que gane se enfrenta KPI o no sé si le ha desaparecido la libreta corean ¿te imaginas? ¿y la libreta? no, no, no wow, Soker que acaba de pegarse la obvia empezaba fuerte el jugador de existence el 5 para 4 que ya es efectivo G2 ya ya se desventaja numérica en esta ronda número 23 con el 11 a 11 ya en el marcador y la C4 a la espalda de Torpe para plantear el ataque aunque se le acaba de dejar a su compañero Nao y se van a echar un poco hacia atrás intentando avanzar por otras posiciones eso también lo necesitan el hecho de poder sacar esas bajas rápidas el hecho de intentar sacar esas kills que les favorezcan les pongan un 5 para 4 rápido le viene muy bien a existence lo consiguió contra contra Movistar y y si lo siguen consiguiendo pues nada eso les puede dar el mapa que además fue aquí si no recuerdo mal de momento se están acercando como decíamos hacia el punto de A todavía tienen 45 segundos por delante preparando esos últimos sumos y flashes Blade acaba de pegar a Nao completamente ciego pero se le acercaba demasiado no tenía demasiado que hacer Soker que acaba con todos los jugadores Flippin y Blade que cierran con el kill de Torpe y de su compañero respectivamente la ronda que es para existence la pausa que parece que les ha sido efectiva les ha salido a las mil maravillas la pausa les ha venido muy bien ese momento de tomar aire frenar un segundo pausar un segundo los ánimos y luego aparte el hecho de que y Blade que lo hacía muy bien inventiéndose entre el humo localizado tomando los jugadores más el que se había llevado con la de ser Teagle porque se lo había pegado así que perfecto para existence muy bien jugado por parte de Blade en esta ronda perfectamente jugado van a tener rifles por parte de los dos lados y no me extrañaría un overtime en ver como estamos viendo el partido que son rondas tuyas rondas mías momentos míos momentos tuyos rondas ajustadísimas además momento ojalá las ganas que están cayendo aparece Dea se lleva Flippi intenta llevárselo a Kairi es el que se lo lleva doble para el jugador de existence el cántabro que no quiere dejar que entren los jugadores de Giants Blade que acaba también con Musa Nao y Obi completamente solos Ploski que acaba con Obi Nao completamente solos se la pega a Ploski se queda en un 1 para 3 tanto Blade como Kairi que están bastante tocados la C4 la lleva a la espalda el jugador de Giants avanzando dirigiéndose hacia el punto de B con bastante calma acercándose por ojos poco a poco mirando cada esquina a Recobeco intentando localizar a los jugadores rivales no le pillen por sorpresa le cae el encendiar y abre un poquito más de ángulo todavía no se encuentra absolutamente a nadie tiene 40 segundos por delante revisando cada esquina avanzando agachado para que se le vea lo mínimo posible mirando también la zona de Heaven no se encuentra a ninguno de los jugadores consigue pegársela a Blade ojo porque está muy cerca a Kairi y ya la ha liado suficiente está plantando del tirón Nao puede aparecerle Kairi el cantador que puede cerrar Kairi que acaba con él la ronda que va a ser para Existence eso sí Nao que dentro de lo que cabe ha conseguido una baja extra y encima plantar sí eso se lo han llevado como extra para poder tener ese dinero ese dinero añadido para la siguiente ronda pero bueno no creo que fuera la intención era ronda con armas era ronda que deberían de haber podido disputarla más es que Kairi ha jugado un premio de consolación Kairi ha hecho un destrozo esas dos bajas han sido brutales y la tercera ya pues bueno ya la quinta el pastel porque ya se había tirado muy bien y conseguía el primero de los jugadores pero no sabía que Kairi estaba ahí le pillaba porque el gol ha sido muy bueno por parte de Existence y les ha dado la ronda esas dos bajas de Kairi y Filipin tomando ha tomado conector sin utilidad totalmente tiene toda encima porque se encuentra de vez consigue llevarse al jugador de Giants que no se esperaba que Filipin estuviera en esa posición 5 para 4 ahora mismo minuto 20 algo menos lo que queda ya por delante preparando el ataque el conjunto de Giants estaba acostado en estas rondas anteriores Torpe que acaba con Flipping situación de 5 para 4 Kairi que sigue en esa zona de charco su compañero Blade que está acercándose para cubrir un poquito en esa posición con él Nao que se había quedado ya a 37 de vida hacia el resto de jugadores del servidor tanto de su equipo como del contrario parece que va a intentar entrar Giants en el punto de B lo están intentando 13-11 y veamos como lo acaban haciendo porque están en un 4 para 4 y tampoco tienen 42 segundos es decir tampoco tienen que precipitarse para entrar el momento ha caído bueno la toxicona que se lleva Blade no tiene por qué precipitarse pero él ve cabezas y tiene que darles el humo que impedía ver nada a los jugadores de X-Systems plantando ya la C4 el molo que calla no le rebotaba en su compañero de milagro mirando la zona de Heaven pero el humo le impide ver absolutamente nada Musampani avanzando se encuentra a Ploski y suelta una bala no se lleva a ninguno de los jugadores que haya manos de un jugador de X-Systems 3 para 3 igual dan el número de jugadores vivos por parte de cada uno de los dos equipos buen trefarto de jugadores el que tiene ahora mismo hecho Giants la flash que cae Sokker y se va a cegar consigue y ahora finalmente el kill de Sokker aparece Obvi si va al primero si va al segundo cae manos de Kyrie Nao que cierra con el kill de Kyrie la ronda para Giants 13-12 en el marcador Giants que no se quiere dar por vencido en este overpass Squid no, no, no no van a cederlo van a pelear cada centímetro cada metro que quiera avanzar X-Systems va a pelear Giants al revés estamos viendo exactamente lo mismo está costando muchísimo que vayan que vayan evolucionando y es que estamos viendo un X-Systems muy fuerte y un Giants igual está siendo una pelea espectacular estamos viendo uno de los mejores mapas del día de hoy lo vaticinábamos antes decíamos podría ser el plato fuerte del día y desde luego este mapa está siendo bastante intenso es que podría ser prácticamente una final realmente estamos hablando de algo parecido a una final desde luego por rivalidad no es equipos que han jugado entre ellos bastante que se conocen mucho incluso que han compartido equipo varios de los jugadores de uno y de otro y en distintas etapas de Counter Strike es decir no solo en Global Offensive sino que han compartido también en 1.6 los lazos que les unen entre ellos son bastante fuertes tanto por un lado como por otro y siempre es un placer la verdad verles jugar como comentábamos y que este overpass está siendo increíble Giants que no se está dando por vencido ni muchísimo menos sí porque el caché que hemos visto antes no ha demostrado ni muchísimo menos la diferencia de nivel que hay entre ellos que es nula que es inexistente entonces lo que vimos en ese caché fue algo un poco atípico y ahora estamos viendo y ahora estamos viendo lo que realmente son estos dos equipos en un mapa que lo que digo a priori es más existente eso es lo que lo que sí que hablábamos antes pero parece que Genfro tiene lo trae preparado parece que se lo han guardado un poquete ¿no? para esto el efecto Virtus Nuke bueno eso sería perdiéndolo y para la siguiente ya teniéndolo preparado ¿no? bueno pero que lo han tenido preparado me refiero sin la parte de perder sin la parte de sin la parte no perdón sin la parte de recibir una soberana paliza por parte de SK sí porque puedes perder un mapa y haberlo preparado una barbaridad hombre a ver a ver que ahora viniera aquí SK y ganara el partido pues hombre tampoco sería algo extraño ojalá después ganáramos nosotros sería un puntazo sería algo que sería un punto a favor de la escena española aprenderíamos muy rápido porque SK es bueno doble campeón de Major uno de los objetivos a batir por parte de cualquier equipo de Counter Strike internacional preguntas de la Face ¿no? con el último torneo preguntas de lo quien quiera realmente claro es que es complicado es complicado ganar a esa a esa squad a ese grupo a ese equipo estamos viendo como están charlando ahora mismo los jugadores de Giants que habían pedido la pausa previo a ganar la ronda pero aún así han decidido continuar con ella hablar un poco de lo que está sucediendo volver a conseguir ese momentum y tratar de volver a notar rondas en este overpass que había empezado muy bien para existence pero parece que poco a poco Giants le está cogiendo el gustillo se está acercando muchísimo y no está dejando que existence se despegue lo más mínimo Squid no no les están dejando que se escapen además viendo las armas tal y como las llevan esto puede ser peligroso de nuevo intentaba soltar la bala con el AWP pero ya la han flasheado ya la han tirado el humo la han tirado la no obligado de retroceder es algo que caracteriza muchísimo a Giants ese uso de utilidad para tomar el control de todas las posiciones tanto al principio como al final y como en anti-ecos como en cualquier tipo de ronda utiliza muchísima utilidad valga la redundancia acuérdate del caché cuando lo hemos visto al inicio cuánta utilidad llevaban los jugadores en una ronda es que limpiaban el punto entero a base de molotovs y humus no había un sitio donde pudieras estar tranquilo es el objetivo al fin y al cabo para sacar a los jugadores de las posiciones de confort que pueden tener por parte de existence exactamente y bueno la ronda que han cambiado el tempo lo que hablábamos intentar frenar el tempo como te parezca correcto volver a acelerarlo etcétera en este caso intentar llevar un poco los tempos de la partida es bueno existen los ha llevado de fábula en el otro lado cuando han empezado del lado terrorista más en las primeras que hemos visto y plovski que es un genio este chico acaba de localizar a torpe entre el humo justamente cuando se disipaba y conseguía la primera baja ya para su equipo poniendo la ventaja ese 5 para 4 que ya era real plovski que intentaba buscar alguno más de los jugadores tiene a musa y nao que están busteados se lo encuentra nao que acaba cayendo plovski que se lo llevaba nao que hacía lo propio con el jugador de existence suelta la bala socker que se lleva 10 por delante 4 para 2 suelta otra bala más socker que acaba también con obi solamente queda musa por delante a 10 de vida intenta huir no lo están escuchando finalmente es flipping el que acaba con él ronda para existence existence 14 a 12 en el marcador ahora sí que existence acaba de poner una una losa pesada sobre ya ya exactamente acaba de marcar otra ronda más y además reseteo de economía si no me falla ahora mismo la memoria así que van a cobrar menos y es que estamos viendo la jugada perfecta por parte de soccer muy bien jugado por parte de existence ponen ya el 14 a 12 lo que decía la economía que se le gusta muchísimo a giants además no puedes ir a buscar la derrota por lo que bueno te toca ir con lo que buenamente se le queda larga soccer con un aplauso y acaba con obis saca la p250 se lleva también a nao solamente queda musa musa contra 4 porque se ha llevado ya el primero va a estar bastante bastante complicado por no decir prácticamente imposible 88 de vida soccer lo tiene localizado esperando a que asome un poquito el hombro justamente cambiaba de mirilla cuando aparecía y o sea que tira la flash clic derecho saltando se queda completamente ciego bueno así soccer que estaba cegado se la pega igualmente la ronda que es para existence anota la número 15 y ponen ya un par de puntos de mapa que les va a venir perfectos para poder dar la vuelta a este partido a este best of three es como detalle en el momento en el que han empezado de rápido en el momento en el que han empezado a buscar esta es la de la WP de la ronda anterior si no voy mal que por cierto ha sido tremenda esa bala ha sido brutal vaya fe después ha sido muy inteligente por parte de soccer escuchaban que iban a pasar por conector que podían ir para arriba soccer tira el molotov divide a la gente mata al primero con el AWP y el resto no pueden asomar perfectamente obvi que se llevaba ya a blade y caía a manos de kairi ponen el 4 para 4 muy forzados ya la verdad en esta ocasión el dinero pues les da para lo justo pistola es una WMP en el caso de musa y realmente poco más la flasca que hay hacia esa zona de banana saltando metiéndose en conector intentando limpiar a alguno de los jugadores torpe que se llevaba mientras tanto a ploski poniendo un 4 para 3 ventaja para ellos pero no le duraba demasiado porque soccer sacaba partido de esa AWP para acabar con el jugador de Giants 3 para 3 ahora mismo ventaja armamentística para existence todavía un minuto por delante por parte de Giants para plantear el ataque preparando las referencias para soltar ese humo en breve intentando hacer bastante daño no consigue hacer demasiado musa que se quedaba a 79 de vida pero la c4 ha sido plantada 3 para 3 avanzando kairi se encuentra musa consigue llevarse el segundo de los kills no puede ya con deaz que con esa tecnen acaba con él muere este a manos de soccer situación de 2 para 1 no con esa desert eagle que tiene que resolver la ronda para salvar el primero de los 3 puntos de partido que tiene existence el pulso de la c4 que se va acelerando poco a poco intentando hacerle un sándwich al jugador de Giants localiza al jugador de Heber finalmente aparece soccer acaba con él la ronda que va a ser para existence anotan el 16 a 12 en el marcador se llevan este overpass y ponen este best of three en un 1 a 1 sweet exactamente ronda que pasa a ser para existence y pasa a ser ya el partido para ellos este mapa en este caso 1 a 1 nos vamos a ir para el tercero tenemos todavía Giants contra existence para rato y y y y y y y Gracias.